liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo trigésimo primero del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno luz mensajera de gozo hermosura de la tarde llama de la santa gloria jesús luz de los mortales te saludamos señor o luz del mundo que traes en tu rostro sin pecado pura la imagen divina cuando el día se oscurece buscando la luz amable nuestras miradas te siguen a ti lumbre inapagable salve cristo venturoso hijo y verbo en nuestra carne brilla en tu frente el espíritu das el corazón del padre es justo juntar las voces en el descanso del viaje y el himno del universo a ti dios nuestro cantarte o cristo que glorificas con tu vida nuestra sangre acepta la sinfonía de nuestras voces filiales amén salmo 112 antífona de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se trabaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor salmo 115 antífona alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre señor tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre señor cántico de filipenses antífona el señor jesús se rebajó por eso dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos de los siglos cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor jesús se rebajó por eso dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos lectura breve hebreos capítulo 13 el dios de la paz que sacó de entre los muertos por la sangre de la alianza eterna al gran pastor de las ovejas nuestro señor jesús los haga perfectos en todo bien para hacer su voluntad cumpliendo en ustedes lo que es grato en su presencia por jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén responsorio breve cuántas son tus obras señor cuántas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría tus obras señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cuántas son tus obras señor cántico evangélico antífona el señor dios nuestro es el único ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas guarda en tu corazón sus mandamientos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dios nuestro es el único ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas guarda en tu corazón sus mandamientos preces recordando la bondad de cristo que se compadeció del pueblo hambriento y obró en favor suyo los prodigios de su amor digámosle con fe escúchanos señor reconocemos señor que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad haz que no sean estériles sino que den fruto encontrando un corazón noble de nuestra parte escúchanos señor dios nuestro luz y salvación de todos los pueblos protege a los que dan testimonio de ti en el mundo y encienden ellos el fuego de tu espíritu escúchanos señor haz señor que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano escúchanos señor a ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos te pedimos que alivies a los enfermos y des la paz a los agonizantes visitándolos con tu bondad escúchanos señor dígnate agregar a los difuntos al número de tus escogidos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida escúchanos señor porque jesús ha resucitado todos somos hijos de dios por eso nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor de poder y de misericordia cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias.